Ahora, pariente Y así suenan sus amigos los caimanes Sí, sínalo Con Juan de Guijón Y ando siguiendo a los pasos Aunque me niegue su amor Mira, no soy desgraciado Soy nacido en una flor Soy nacido en una flor Al primer canto del gallo Haz un recuerdo de mí Dale un besito a tu almohada Y hace cuenta que se vi Hace cuenta que se vi Vámonos viejo Y de Curiacán se va Acamachi viejo Poco se hace Vámonos Quisiera estarte mirando Dos treinta días del mes Siete días por la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez A un marinero del Golfo La vela se le apagó Este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Ay, chiquita Es para los primos de Guamuchis, Sinaloa Ahí vamos a loco especial Paliente Para la familia Sánchez Para la familia López Ahí toma la orden Mañana me voy Mañana Mañana me voy de aquí Me voy para Sinaloa Voy a sentarme de aquí Voy a sentarme de aquí Bueno, pues chablanos Le quiero mandar la gracia Y un saludo muy especial Para mi compa Fernando López Y en Río Pico Rivera Es por Serena Viejo Ahí toma la orden Nuestros amigos Los caimanes Sí, Sinaloa Ahí estuvo